Música Hey muy buenas a todos yo soy Mao y estamos en una nueva review de mod otra vez con un mod del anime Bleach No pensé que habría uno de estos, pero si, si lo hay y está muy completo, tiene varias cosas Está todavía en desarrollo, es decir, actualizándose, y madre mía pesa un huevo, pero lo vale, lo vale, ya lo digo hasta ahora Pero bueno, empezando como siempre por los bloques, tenemos cosas bastante curiosas por aquí El Soul Quarter Blocks, o el bloque de cuarzo, ¿no? De alma La White Sand, la Soul Quarter Ore, que es como el oro de... bueno, la oro, la mena de cuarzo Pero, no sé, un poco modificada En fin, la Mask Ore, la Soul Quartz Lamp, que esto ilumina Creo que ilumina de forma pasiva, creo que sí, se te vuelve pasiva, güey Y bueno, después de unos buenos sonidos de la calle, y a ver si no me siguen interrumpiendo Veamos el bloque de Esmeralda de Hollow, que, hombre, está bastante bien Y a este bloque, que es raro, es como hielo, pero temporal, ¿no? Es como que lo pones y se derrite Bueno, continuemos con el Riatsu Ore, el Gold Hollow Block y el Diamond Hollow Block Que bueno, todos estos tienen crafteos, ya saben que cuando un mod tiene muchos crafteos, muchas formas de craftear, recomiendo el Nei Pero bueno, eso lo vamos a ver después El Riatsu Block y el... eh... Sekiseki Que no sé que sea, esto la verdad, no... no sé Pero... ya saben, con el Nei se resuelve todo Eh... esto que es una cosa decorativa, son papel... son papeles de pared, güey Oh, son papeles de pared Son... eh... paredes de papel Eh... que, hombre, como pueden ver Son como si fueran cristales, pero... pero son de estos de papel Y no sé, está bastante bien, está un poco bugeada la textura No se nota, ¿verdad? No se nota que está bugeada Es esto, no es problema de los chun Oh, pues sí Pero... eh... la unión de los bloques está un poco bugeada, ¿no? La unión de las texturas, mejor dicho Está un poco bugeada, pero aún así, se ve bastante, bastante bien Eh... una cosa de por aquí, que no sé que sea Parece una... parece un pastel, ¿no? Hall of Bait Esto me huele a jugada de League of Legends Lo de Bait, obviamente Pero esto se parece a un pastel Pero bueno, es lo que hay Y después, por último, el... precipice plasma Que es como un plasma de precipicio, por así decirlo Malditas tradacciones directas Bueno, algo que me ha gustado bastante son estas lámparas Ya saben, las lámparas típicas de papel Eh... iluminan de forma pasiva y tienen un diseño bastante bonito, por así decirlo Y... pues nada Básicamente eso es todo de bloques Vamos con los ítems Eh... hay varios Como por ejemplo las máscaras de Hollow Para diferentes tipos de mobs Que más al rato vamos a ver Diferentes tipos de ropa Por ejemplo, las académicas Las de escuela Pues por el estilo, ¿no? El que ve el anime Sabrá de qué estamos hablando Y bueno, estas cosas que tampoco sé para qué sirven LOL Eh... ya saben Bueno, estos son objetos De hecho, a ver Ahora que me he acordado, ¿no? Estos son objetos para hacer este tipo de cosas Pero ya saben Lo sigo diciendo El anime Instale el anime Pero bueno, eh... Aquí tenemos un... Eh... Libro, por así decirlo Y esto que lo vamos a necesitar ahora mismo Esto, bueno, eh... Es como, digamos Una guía, ¿no? Por así decirlo De lo que tiene cada... Cada mob Porque son mobs Pero se le llaman Hollows y tal Eh... Bien Eso viene siendo por parte de los ítems Ahorita vamos a ver esto Y esto Que es, eh... La selección de bando Por así decirlo ¿Qué es lo que quiere ser? Un humano Común y corriente Y pedante Un Quincy O un Shinigami, ¿no? Aquí podemos escoger Y arriba Aquí nos pone Qué tipo somos Qué tipo estamos en este momento, ¿no? Eh... Por ejemplo Estamos en humano, ¿no? Que se nos pone una barra aquí Que son... Según eso La página del mod Es el medidor de... La posibilidad de tus habilidades ¿No? Por así decirlo Eh... Coño Ya no me lo puedo cambiar Bueno, en fin Lol Entrando y saliendo Claro que entrando y saliendo Te podías cambiar de bando de nuevo Pero... Ya lo digo Solamente cambia Tu tipo de... De bando Por así decirlo Y bueno, por mobs Eh... Tenía un montón de mobs aquí No sé por qué ya no aparecen Eh... El único que se ha quedado es eso Que... WTF O sea Tú me vas a decir Que si no vas caminando por ahí Y te encuentras eso No te da miedo Es como que... Pero qué cojones Nuevamente aquí tenemos los huevos de spawn Vamos a quitarnos esto Por favor Eh... Tenemos bastantes... Eh... Huevos de spawn Vamos a... Vamos a sacar al azar Vamos a sacar al azar Vamos a sacar al azar así En realidad estoy sacando de todos los tipos Pero bueno Eh... Vamos a spawner ahí Al... Al ahí se va Por ejemplo Lol Oh, cierto, cierto, cierto Que será como... No sé qué... No sé qué era Pero... Lo estaba muy recolino Eh... Estos spawns... Oh, shit Lo están persiguiendo Lo están persiguiendo ¿Qué dices, loco? ¿Qué se viene para acá? Aléjate Engendro del demonio Eh... Oh Oh, shit ¿Qué es el Blaze, loco? Y bueno Todas esas cosas aparecen De forma aleatoria Por el mapa O por dimensiones Que ahorita es lo que vamos a... ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Lo... 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 What the fuck No sé, hay muchos tipos de mods Como pueden ver Muchos, muchos, muchos tipos Vamos a ver los últimos ya El Stalker Y listo, ¿qué eres? Oh Madre mía Sí que eso es un golem What the fuck Ah, no, era este Bueno, un ovalador también Siempre sirve Eh... Madre mía Ese es súper lento Pero... Da un miedo ¿Qué dices? Madre mía Eh... Bien, eso sería por parte de los mobs Y vamos a ver lo de la dimensión Que había visto Eh... En el... La página del mod Que ahorita vamos a ver Habían dicho que si tienes esto Que es el test garganta Eh... Das Shift Y clic derecho ¿Era clic derecho? Sí, clic derecho Te lleva a esta dimensión Que... What? Que hombre Eh... Está bastante bien Está bastante bien Por ejemplo, ahí ya podemos ver un mob Esto es que sale en la dimensión Vamos a ver diferentes cosas Por ejemplo, la white sand Eh... La... El bloque de cuarzo De alma Y cosas por decirlo Pero algo curioso aquí Donde spawneamos A ver si lo puedo volver a encontrar Que es este agujero Que debajo de todo esto Es como... Como ravines, ¿no? Como una mega ravine Como pueden ver Madre mía Esto sí me da miedo, eh Esto sí da... Ñañagar Y hay diferentes entradas No es la única Muy diferentes Como pueden ver aquí Muy diferentes Pero esta arena Creo que es estática O sea... Sí, es estática O sea... No es... No tiene gravedad Vamos Está muy bien diseñado Como pueden ver Las estructuras Que esto... Todo esto es una estructura O sea... Es un tipo de generación De mundo Entonces, claro Está bastante bien hecho Sinceramente Eh... ¿Estoy en pacífico? No, soy en difícil Ah, pero tengo el game rule De no poder spawnear Automáticamente Yo creo que eso afecta Creo que eso afecta El spawneado de la luna Como se ve Y bueno, todo esto Lo entenderán Los que vean el anime Yo lo dejé hace tiempo Porque me enfado Pero bueno Dejando de lado Cosas que puedan atraer El flamerino Y el haterino Al canal Pues eso Eh... No sé de qué tan grande Sea esta dimensión La verdad No tengo ni idea Pero es toda así Supongo que Que sin el game rule Que yo tengo Ni el pacífico Eh... Se verán muchos más mobs Que solamente Estas lagartijitas Que... Madre mía Es lo único que estoy encontrando ¡Eh! ¿Qué es eso? Ah, un bug Ok ¿Qué es eso? Ya no What the fuck Es pasto Es pasto Desca Se notan los intercambios De dimensiones Esto magnífico Bueno, ya que hemos terminado Aquí vamos a ir Eh... A nuestro mundo Oh... ¡Sito desca! No podemos salir Bueno, creo que es Creo que esto es Dándole click otra vez Creo Ah Ah Eh Pero What the fuck ¿Qué dices? No Es en serio Bueno, me ha sacado del spawn Oh, y si Tengo que encontrar otra vez la base Oh, Dios mío Madre mía Bueno, en fin No importa Ya hemos visto todo De todas maneras Hemos visto los mobs Los bloques Los ítems La dimensión Es la única dimensión Que han agregado Dicen que van a agregar más Yo espero que sí Es un mod Muy completo Las texturas están Muy bien hechas Está un poco pesadito Eso es cierto Pero... Hombre Como ya dije al principio Lo vale Y más para quien le guste el anime Obviamente Y este tipo de anime Pues nada Eh... Espero que les haya gustado Y vamos a la instalación del mod Y bueno Ya estamos en la página del mod Como pueden ver Eh... Todo se los dejo debajo En la descripción Como siempre Y bueno Aquí podemos encontrar Varias cosas interesantes Por ejemplo Las especificaciones Que son varios crafteos Que ya los dije Eh... Si necesitan Este tipo de mods Como el NEY Se los dejo debajo En la descripción Para saber Todos los crafteos Sin tener que venir a la página Quiero decir Todos los crafteos Desde el mismo mod Eh... Desde el mismo mod No Desde el mismo Minecraft WTF Eh... Vamos a encontrar Las máscaras Que habían enseñado antes Bloques Los ítems Que es lo que puedes Craftar con los ítems Y cosas por el estilo ¿No? Eh... Todo lo que ya hemos visto Eh... Los diferentes tipos de mobs Esto que no sé que sea Wools Wueles Wuelolo Wuelolo Eh... Madre mía Eso sí está todo ped alto Eh... Ah Eso es lo que decía Las habilidades Y la energía Las factons Que también ya lo dije Y poco más ¿No? La dimensión La única dimensión Bueno Eh... Está el equipo de desarrollo Del mod Y las descargas Aquí hay desde la 1.4 Que me sorprende Que este mod Sea tan antiguo Y está hasta la 1.7.10 Ojalá y quedó Y lo actualicen rápido Para la 1.8 Pero bueno Eh... Solamente le damos click Eh... Ya saben Se empezará a descargar Está por Mediafire Se los dejo Se los dejo Todo debajo En la descripción Y pesa 22 megas O sea No es mucho Sé que he exagerado Que pesa un montón Pero A ver Pesa mucho más De lo que pesaría Un mod normal ¿No? Mega Mega y medio Dos megas tal vez Pero no 22 megas Pero ya lo dije Lo vale Y bueno Lo único que tenemos que hacer Es ponerlo en la carpeta De mods En nuestra carpeta Punto Minecraft Y es todo lo que tenemos que hacer Eh... Recuerden que el Force Tiene que estar instalado Previamente Si no saben como instalarlo Todo se lo dejo Debajo en la descripción Así que pues nada Espero que les haya gustado Eh... Si es así Pues ya saben Lo de siempre Comentar que les ha parecido Darle a like Y obviamente Compartirlo con sus amigos Así que pues nada Yo soy Mau Y hasta la siguiente ¡Gracias!